Música Traigo las choris fumando mar y moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia estás en el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mi rola, hacen el tiktok Hígale que buena chinga le andaba rimándole cuando el rado de mi gano Báilale, muevele, zumba, le graba, le pósale con el culito parado Bien trabajao, no he soperao, yo lo he mirao, lo he tocao, le he chupao Yo lo he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchao Música Parando nalga y parando chichi Tomando molly y torna a boffici Música Parando nalga y parando chichi Tomando molly y torna a boffici Toda la chori choris Andan de party party Moviendo el booty booty Fumando mari mari Toda la chori choris Andan de party party Moviendo el booty booty Fumando mari mari Tengo la chori fumando mari Moviendo el booty como este flow Ando bien hard y vi que en tu historia estás en el mismo party que yo No viene sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felon Toda la chula que me reacciona Y baila mis rolas en tiktok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era dos amiga Báilale, muevele, zumba, le graba, le pósale con el culito parado Bien trabajao, no he soperao Yo lo he mirao, lo he tocao, yo he chupao Yo lo he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchao Música Parando nalga y parando chichi Música Tomando molly y torno a guafiche Parando nalga y parando chichi Tomando molly y torno a guafiche Toda la chori choris Andan de party party Moviendo el booty booty Fumando mari mari Toda la chori choris Andan de party party Moviendo el booty booty Fumando mari mari Música 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 Música